de la semana. Damas y caballeros, disfruten el viernes, Scarlett Garza, Daniel Moat, disfruten el viernes, por favor. Viernes. Ay, qué vida esta. Por ahí andará Beto Vázquez también en un momento más. Este, ayer se me fue Vicente sin poder platicar unas notas que me dejó. Y sí las quería yo verdaderamente. Ay, en serio. No, sí las quería, verdaderamente. ¿Y de qué? Se le fue el avión. Especialmente una de que no dejaron cantar a Yuri en Estados Unidos, pero ya que nos la cuente el lunes, porque ya no voy a hacer mayor esfuerzo por el asunto. Pero hoy es que nos contaste ayer de Drake Bell, está fuerte. Está muy fuerte. Y salen más clips de las de las producciones en las que se denunció esto. Y sí, está como verlas ya sabiendo la historia, sabiendo el contexto, sí pone entre revuelve el estómago y pone la piel chinita. ¿Nunca te has preguntado cómo le hacen los seres humanos para hacer tantas tonterías? O sea, tú sabes, yo recuerdo mucho cómo Nickelodeon, cuando empezaron los programas infantiles, era la base de absolutamente todo el universo de lo infantil. Era maravilloso. Tenía grandes estrellas, guiones, le pusieron mucho dinero. Y ahora resulta ser que había toda una serie de abusos. Incluso Drake Bell habla de abusos y violaciones, abusos por parte de un sí, un tipo llamado uno de los creadores, este pero y este cuate Drake Bell había estado en muchos escándalos y como que no se explicaba mucho que había pasado, pero claramente cuando tú eres un niño y llegas a un lugar así de ilusión y te pasa eso, no quedas bien. No quedas bien. El propio Drake Bell lo lo inculparon, bueno, lo sentenciaron a dos años de libertad condicional porque se encontró que tuvo unas conversaciones con menores de edad inapropiadas, que él también sale en el documental diciendo yo hice una cosa que estuvo mal, ya cumplí mi condena y pues como que también le está sirviendo esto para pues estar en pues como regresar en su carrera en Estados Unidos, porque aquí en México se le perdonó luego luego eso que hizo. Me va demasiado bien, ¿no? Y no solo eso, sino que a partir del documental sacó una canción que habla del tema donde se le puede ver a él pues un poco contando cómo vivió la historia de ser un niño en el set y pues ser abusado y ahí menciona a México en la canción. Dice no. Ahora que no, que no se les olvide. Que no se les olvide que todo esto tiene que ver con un documental. El documental se llama Silencio del Foro, Quiet on Set y lo publica, si no me equivoco, HBO o Max ahora. Bueno, investigación Discovery. Ves que ahora los canales de Discovery ya también son parte de Max. Bueno. Es investigación Discovery dentro de Max. Pero te das cuenta, por un lado una empresa de medios, Nickelodeon, hace el escándalo y por el otro lado otra empresa de medios, Discovery Channel, lo descubre. Exacto. Todo es negocio, todo es dinero, todo funciona, todo vende. Las vidas están destrozadas, ¿eh? De cualquier manera. Las vidas ya quedaron hechas pedacitos. Las personas no van viviendo más que sobreviviendo a lo que a lo que les pasó. Y ahí está el dinero regado por todos lados. O sea, si te echas dos escalones para atrás y lo ves desde afuera afuera, no, es un es un es una cosa espeluznante, pero también este documental de todas las gimnastas que ganaron las medallas de oro también. Ah, sí. Olímpicos y de repente sácale, o sea, era una cosa espantosa. Oigan, suscríbanse a este canal, por favor, pongan la campanita para notificaciones tanto en podcast como en video y recuerden escuchar el podcast de la taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast, pero suscríbanse, sobre todo suscríbanse y seguimos aquí echando cotorreo. Hoy estoy muy feliz porque tenemos una entrevista larga y bonita con el gran Edgar Vivar, que nos va a contar detalles acerca de la bioserie de de Roberto. Sí, 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 así como lo oye. Hoy viene el gran Edgar Vivar de una manera diferente, calmada, contándonos cosas que realmente no sabíamos acerca de la bioserie de de Roberto. Pero él está involucrado o él sabe. Él está en la bioserie. O sea, de hecho, de hecho, como actor, hoy lo va a revelar. Danos un bumper, un bumper. Sí. Sí. Hoy nos entraremos del personaje que hará Edgar Vivar en la bioserie de Chespirito aquí en la taquilla, damas y caballeros, un aplauso para nosotros. Pues al señor Barriga. ¿Cuál es el personaje de Edgar Vivar dentro de la bioserie de Chespirito? Y créanme, es una sorpresa y es algo entrañable. Esto es hoy, así que aquí estamos, damas y caballeros. Escarlet. Quédense. Escarlet con su video blurreado y todo. Este, nos 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 traía una cosa que no que que no he podido comentar, que es que Laura Bozo va a tener docu-serie. Sí. No, 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 eso es lo que me faltaba. Es cierto. Esto debería de replantearnos, deberíamos reflexionar. René, en una de esas tú también puedes hacer tu docu-serie. No, me fríe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Probablemente mi vida es más interesante que la de todos ellos. A lo mejor. Ven. Y salimos, y salimos Daniel y yo, así es, recordamos en la taquilla. Recordamos. Honestamente no creo, porque estas vidas que se platican en las docu-serie, yo no estoy, yo cuando las veo digo, ay no, yo no soy así. Así no. Pero que nos pregunten a los demás. La Laura Bozo, acuérdate cuando Laura Bozo vivió, este, arrestada dentro de su foro en Perú. Sí. Arrestada, ¿eh? No, no, no estaba, no estaba ya haciendo solo su programa. Era arresto domiciliario, arraigo domiciliario. Exacto. Y de eso es de lo que va a hablar, y también del escándalo de corrupción que tuvo aquí en México, porque ella ha estado ahora así que en todos lados, le terquea a esa mujer y logra encontrar trabajo en cualquier lugar en donde se ponga. Entonces, ¿de qué va a tratar? Bueno, como bien lo dijiste, de cuando ella estuvo en este proceso judicial, donde tuvo arraigo, donde estuvo en pleito político. Sus diecisiete años de relación con Cristian, que era un hombre menor, que también eso fue como súper sonado en su vida, porque pues sí tenían una diferencia de edad bastante considerable. Ajá. Cuando ella supera como todos estos rollos, se viene a México, encuentra trabajo, la reciben con bombo y platillos en en Azteca, y al tiempo tuvo problemas con el SAT. Al intentar vender una propiedad, ahí es donde vuelve a tener broncas, este, y también se va a abordar. Entonces, se escucha interesante, porque pues ya es una señora de setenta años, que sigue vigente, ahorita está, por ejemplo, en Masterchef Celebrity. Entonces, ha trabajado en todas las televisoras que se puedan imaginar, yo no sé cómo lo logra, y esta docu-serie está siendo producida por Vix. Entonces, van a ser parte de los estrenos de este dos mil veinticuatro, y yo sí quiero ver a la desgraciada, a la Laura en América. Ay, Diosito. ¿Tú no? ¿No te da curiosidad? No sé, no sé, no sé. Sí, no sé, yo también. Ah. Es que me interesa más la serie esta de Quieto, entonces. Bueno, yo se me chuto las dos, de hecho, subió un video, no sé si lo quieran pasar. El día de hoy hemos grabado todo el día la historia de mi vida, para este documental, que va a salir en una plataforma muy importante, y ha sido, no sé, increíble, porque como todos estos recuerdos fluyen, y de alguna manera, uno dice, guau. Híjole, yo, 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 yo solo tengo una duda con respecto a ese video, es la casa de Acapulco, de Laura. Sí. Pues no se la habían quitado, ¿o no? Ah, no, esa no, esa era otra. No, no, no. Ella tenía una casa que estaba demandada por el SAT. Exacto. Embargada por el SAT, y luego la vendió, si se acuerda. Por doce millones, sí. Y debe tanto dinero, que por lo visto ha estado trabajando en todo, ahorita está en Masterchef, Celebrity, antes estuvo en el gran hermano España. Sí. Y ahora es, es el ídolo de Beto Vázquez. ¿Qué? En Évrito. ¿A poco? Beto, entra, por favor. Ay, Beto. Beto, ¿sigues viendo a Laura Vázquez en Masterchef Celebrity? La vi, porque va apenas un episodio, René, pero estás esperándola con ansia. Pero no, 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 a ver, aquí, aquí hay un, no, 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 aquí hay un error. Mira, yo le dije a René clarísimo, y están las pruebas, que yo soy el primer detractor de Laura Bosso, que me cae mal, me cae mal, perdón. Del odio al amor, del odio al amor. Exactamente, dije, y le dije bien claro, René, si Masterchef logra que yo me vuelva a Tim Laura Bosso, voy a ver todo lo que tenga que ver con Masterchef, ¿de quién más? Ya está. Porque hasta hizo, hizo polémica, hizo pelea. Beto, yo soy tu amigo, ¿eh? Para eso se renta. Pero cuando ya tú dices algo como, ok, esa chava no me gusta, pero si logra convencerme. Ya hay algo, claro. Con ella para siempre, mantienes que ya tienes ganas. Es que ya hay algo, ¿no? Tiene un pretexto. La desgraciada, te gusta. Miren, veanle la cara a Beto, ponte así a foot de pantalla, Beto, así bien grandote para que la gente te vea. Ok, y aquí ustedes que no lo están viendo, se los describo. Es un señor normal, casado, en Tijuana, que de repente parece ser que va a terminar en las garras de Laura Bosso. Madre de Dios. Él lo está negando y lo condiciona. Dice, si Laura Bosso logra que qué, que tú que te hagas Team Laura Bosso. Team Laura Bosso. ¿Y qué necesitamos para que te hagas Team Laura Bosso? No lo sé, no lo sé, eso es algo que pasa. Ella prometió que iba a quemarles la comida a todos, ¿verdad? Sí, lo prometió porque dijo que se iba a vengar a ese equipo. También para que escogen como en cascarita. O sea, me escojo a este y nadie la escogía a ella. No, al último, de hecho, nadie la escogió. Al final, nadie la eligió. Ella tuvo que irse con el equipo que le faltaba para como refirme. Ya la conocemos bien. No, pues no. Pero se iba enojando, fue muy cómico porque cada vez que no la elegían, se iba enojando y se le veía su cara de esperanza, ¿no? Como de ilusión. Es de ilusión. Casi arde. Oh, así arde. Al final en los deportes. A mí también me tocó. No, a mí no, pero sí. A mí sí. A mí sí. A mí sí somos. Por eso era porrista. Ah, bueno, bueno. Por lo menos. Pero no, a mi Laura Bosso, yo creo que sí le, sí le dolió. Este, y está para crear polémica. Entonces, René me contó que él sí es Team Laura Bosso, que él sí la adora. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Le ha dicho, ay, te quiero mucho. Porque su amiga, claro. Amiga, que venga. Porque está loca. ¿Cómo que? Está loca. Está loca. Está bien. Aquí, aquí muy cuerdos. Oye, perdón. Mira, Laura Bosso, nos entendemos bien. Sí. Un día, cuando yo hacía un programa de tele, llamado Es de noche y ya llegué en la W, bajé y estaba todo mi equipo afuera, en el pasillo. Todos asustados. Digo, ¿qué pasó? Si Laura Bosso no se puede controlar, me decían, ayúdame. No podía ir con ella, ya nos sacó a todos. Entré, toqué la puerta y te dije, Laura, y me metí ahí con ella, solo, encerrado con ella, y salió del brazo mío, toda feliz. Ay, relivo. Y todo el mundo me decía, ¿cómo le hiciste? Pues hay vibras frecuenciales que empatan, que entran. Si ustedes, ustedes tienen que entenderlo, es como con los gatos. Hay ciertas vibras que entran. Oye, pero ¿cómo es la vibra de Laura? ¿Cómo es la vibra de Laura con tu vibra? Amigos de la Feria Cuatzacoalcos, ya saben que no va a estar Belinda. Si alguien, si alguien, si alguien, si alguien en la Expo Feria Cuatza, que le dio algo a Belinda que se hospitalizó y que canceló, en menos de un mes había participado en el Bésame Mucho de Texas, también por motivos de salud, le hago así. Y yo también hubiera cancelado en el Bésame Mucho de Texas después de ver lo que pasó. No sé si vieron ese escenario, no fue la única persona que canceló su participación, pero ahora canceló en Cuatzacoalcos. ¿Estará bien, Belinda? Díganoslo, por favor, queridos fans, escríbanos a las redes de arroba la guión bajo taquilla en X, por ejemplo, la taquilla MX en Instagram, por ejemplo, la taquilla en TikTok, por ejemplo, o la taquilla con René Franco en Facebook. Ahí estamos, damas y caballeros. Gracias. Ahora sí, continuamos con Scarlett Garza porque va a haber un festival que se llama Monterrey Mágico. Eso, yo me quedé interesado. Va a comer hongo para tirarle la onda a Scarlett porque le anda haciendo falta mucho amor. Monterrey Mágico. No, no me está mal, no me falta más una pareja, pero ahí te va. No es un festival, ¿por qué lo otra, por qué le puse Monterrey Mágico? Porque ahora resulta que los artistas están apareciendo y tocando en lugares que no te imaginas. Yo, por ejemplo, estaba aquí en una plaza donde trabajo y resulta que empiezo a escuchar música de Alex Intec, pero así ya todo lo queda y pues, ¿cuál? Así. Empiezo a seguir la música y pues estaba ahí con su piano. Y era Alex Intec. A gusto, casual. Ese video es tuyo. Es mío. O sea, tú estabas en un lugar en Monterrey, por eso dices Monterrey Mágico. Ajá. Ah, yo pensé que era un festival donde te iban a tirar la onda. No. No más por ahí, pero ya está Alex Intec cantando, como en. Ya es animador. Sí, ni showcase, haz de cuenta. No, qué padre. Bien a gusto. ¿Mande? ¿Cómo se llaman esas experiencias pop pop? Flashmob, como Flashmob. Flashmob, exacto. Ok. No, más bien hay un conciertito. ¿Sabes qué? Es lo peor, que le pedí saludo para la taquilla y me lo mandó y no se me borró el video. Ah, estabas en foto. Pero te mandó bastantes saludos, René. Estabas tomando foto, ¿no? Te mandó bastantes saludos. Y esto es parte, déjenme decirles por qué hizo esto, porque es parte de su promoción para el concierto que va a tener en junio. Entonces tú dices, ah, qué buena idea se aventó el Alex Intec, pero te vas a unos tacos y tú dices, oiga, me da una orden de tacos de bistec y me da la de corre, corre, corazón de Jessie and Joy, porque resulta que ya estaban. Improvisaron, se aventaron un palomazo en una taquería. ¿Cómo? O sea, tú vas de repente en un sitio comercial, te encuentras en un piano, te vas a los tacos y están Jessie and Joy cantando. Exactamente. ¿Y también es tuyo? No, ese ya lo encontré en Facebook, pero él no te quería muy cerca de mi casa, fíjate. Pero pude haber sido yo. Pero pude haber estado yo. Hasta aquí en México, teníamos el otro día en la Ciudad de México caminando. ¿A quién era esta? A Dua Lipa. Ah, Dua Lipa. Bueno, haz de cuenta. Aquí una chava iba caminando. Dua Lipa, sí, soy yo. Sí, soy yo. Con todo, sí. Con la UNAM también. ¡Ay, Matilde! Bueno, Monterrey Mágico. ¿Ya saben de la película Guerra Civil? ¿O todavía no saben de la película Guerra Civil? No. Ah, está muy buena, miren. Ahí está el póster de Guerra Civil. Es, 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 pues sí, es la, es el, ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad y es nada más el fuego que aparece así en la llama de la Estatua de la Libertad. Ajá. Es una película acerca de la hipótesis de que en Estados Unidos un presidente lograra un tercer periodo. O sea, los Estados Unidos tienen la característica de que si un presidente gana, se puede reelegir solo una vez. Y si se reelegiera un presidente o pudiera ocupar un tercer periodo, dicen los analistas que eso ya terminaría oficialmente con los Estados Unidos. Ya no sería Estados Unidos, sería otra cosa. ¿Qué se teme? Se teme que si Trump gana, pudiera tratar de sobreseer la ley para quedarse un tercer periodo. Y si eso sucede, el asunto de la ley estaría tan nebuloso que sería capaz Trump de meter leyes que le permitieran a él tener poder mucho más grande sobre los estadounidenses. Entonces. Me suena, me suena esa teoría. La película Guerra Civil, que tiene una calificación en IMBD de 7.6 puntos. No es que sea tan buena la película, pero el tema que trata tiene todo mundo con las patas arriba. Entonces es un estreno. Se va a estrenar el 12 de abril en cines en los Estados Unidos. Esperemos verla en México, pero parece ser una de esas películas aterradoras de estos tiempos. Una más. Guerra Civil. Y además la produce ahí, ahí dice a 24, que es la productora que está de moda ahorita. Y la otra. ¿Qué tal? ¿Qué tal Donald Trump diciendo que si él no gana las elecciones, va a haber un baño de sangre? Dicen que estaba fuera de contexto. Ya revisé muchísimas veces, no está fuera de contexto. Simplemente se le bota la canina. Pero no, como que, bueno, yo también lo estaba revisando y está hablando de la importación de los vehículos, ¿no? Está hablando de los vehículos que sí, que no iban a pagar los impuestos que normalmente le cobran ellos a China, ¿no? Es algo así. Y de ahí dijo, porque sí lo dijo, de ahí dijo, si no gano, esto va a terminar siendo un baño de sangre. Lo que pasa es que el Trump lo que dice es que los chinos están instalando plantas armadoras en México. Claro. Y que la idea de los chinos es vender coches chinos utilizando el Tratado de Libre Comercio. Exactamente. Estados Unidos sin impuestos. Y Trump dice que si eso sucede, entonces va a poner tantos impuestos, tantas tarifas para importar, de importación para los coches chinos a los Estados Unidos, que no va a entrar ni uno. Sí. Y eso, si gano las elecciones. Ahora, si no las gano, pues será un baño de sangre aquí o no sé qué. Eso dijo. No, bueno. Ese fue su remate, ¿ok? Eso fue así como la semana pasada. Sí, la semana pasada. Karin León, mientras tanto, le va a abrir a los Rolling Stones. ¡Wow! Me encanta. Sí, a mí también. Las familias mandaron, dijeron, es nuestro, tal cual, tal cual en el Twitter, les leo el tuit, tal cual, dice, estamos encantados de anunciar. Karin León Offi va a abrir el show en el estadio State Farm en Glen de la Arizona, el 7 de mayo. Boletos e información en Rolling Stones.com diagonal tour. ¡Qué bárbaro! ¿En qué momento, verdad? No, bueno, es que ahora, entrepeso pluma, Karin León, Kenya OS, está bueno, está bueno. Hay un hueco interesante en todo lo que viene siendo el mundo anglosajón para esto. Scarlett, te tengo una noticia. ¿Cuál? Ya valió. ¿Qué? Ya valió. Ya chupamos faros. ¿Quién es? Uy, llora puro. Todo el ser humano. Fíjate que el otro día se espantó Scarlett cuando le dije que ya había logrado Elon Musk conectarle un chip al ser humano. Ah, ya sé para dónde va. Pero para cerrar esta semana es importante retomar también la conexión del chip al ser humano que ya está jugando ajedrez con la computadora. Este señor tiene implantado un chip en el cerebro a la computadora que tiene en frente de él. Tiene un chip en su cabecita. Entonces, el chip en su cabecita hace que si sus ojos se posan sobre cierta pieza, el mouse se mueve hacia donde está esa pieza. Y si él hace ciertas cosas con la mente, toma la pieza y la mueve. Este es el principio de un mundo completamente diferente al que conocieron tus abuelos, tus papás o hasta tú mismo. No hay edad en realidad. Toda esta cosa de la generación X que se la pasan. Eres un viejito, eres un anciano. Ustedes también. Sí, ya estamos ahí. Todos ustedes son los ancianos, dado que todos los días quedan obsoletos con respecto a lo que había antes. Ese es un paradigma de esta humanidad. No vamos a entenderle de que cómo, pero cómo le reinicio. Pícale el botón. No, es que no sé dónde. No veo el botón. Así no hay botón. A mí no me da confianza Elon Musk. No, bueno, Elon Musk es exactamente un supervillán. O sea, lo que lo que Elon Musk es así por todos lados es exactamente el paradigma del supervillán. Ni más ni menos. Vamos a cerrar con esto, con, bueno, fuiste a ver a Westlife, Scarlett. Sí, y fui feliz. ¿Cómo que hay? No, Daniel, pensé que ibas a estar de mi lado en esta nota. Lo creí. Es que yo vi una valla con Westlife y dije, ¿Quién iría a eso? Pues mira, se llenó aproximadamente al 70 por ciento. Era como una reunión de generación. Pura morra idea ahí. Y pues está bien chistoso porque, mira, esta banda irlandesa empezó con cinco integrantes. Al tiempo quedaron cuatro y pues ahorita nada más vinieron tres. No. Pero la verdad. La verdad sí está bueno. Vaya. Quienes son fans, sí se la van a pasar súper bien. Eso sí, son súper puntuales. El concierto decía a las nueve. Oye, siempre visitar nueve y viernes. ¿Dónde fue? En la arena Monterrey. Pues mira, sí había bastante gente. No, sí. Y estábamos bien prendidas todas, ¿eh? Me encanta. Eran puras mujeres. Discúlpame, discúlpame. Los que no, los que no nos ven, créanme, Scarlett mandó un video donde no se ve a nadie más que a una persona prendida. Ah, claro. Las personas se están viendo con cara como de. Vayan a mi Instagram, ahí están todas mis historias. Bueno, y la otra cosa de Scarlett, que ahí están sus historias en el Instagram, es que efectivamente son tres personas para hacer. Un escenariote. Pero lo llenaron, lo llenaron con el entusiasmo. Esa ya es una boy band, ya no es una boy band, Scarlett. Oye, pero, pero me llama la atención, me llama la atención que Scarlett diga que fueron puntuales, y es que es verdad, o sea, dijeron, seguro tienen algo que más que hacer, entonces salimos, tocamos, y que vayan a hacer su vida. Se acabe temprano. Ya saben que ya se están vendiendo los boletos para Beetlejuice en México. Sí, vamos. Alejandro Go decidió tomar, este, ahora sí que armas tomar, y este, y trae shows. Finalmente sucedió, finalmente sucedió, que los shows que hacen gira por los Estados Unidos, al menos algunos de los shows de Broadway, llegan a México, especialmente los más vistosos. Sé que también la idea, Alejandro, de traer Volver al Futuro, pero esta de Beetlejuice ya traía un buen rato con ganas de traerla, y ya están a la venta los boletos para Beetlejuice. Yo quiero hacer algo especial aquí. La de Mean Girls también, la de Mean Girls también. Mean Girls también, y otras más, porque además los teatros existen. El Centro Cultural Teatro 1, y el Teatro 2, y el Teatro Aldama también están totalmente acondicionados para hacer, este, para, para recibir esto. Y no solo eso, tienen la cantidad de público para, para suficiente, para que valga la pena, uno, y dos, la cantidad suficiente de público como para que no lo tengas que ver en el Auditorio Nacional, ¿me entiendes? O sea, en el Auditorio Nacional montaron Cats, y El Rey León, y otras más, pero se veía increíblemente lejos. Oigan, este, chicos, voy a empezar la entrevista con Edgar Vivar, es una gran entrevista, yo les agradezco que nos quedamos escuchando. Ustedes no se muevan, por supuesto, suscríbanse, escucha La Taquilla en Spotify, o donde quiera que escuches podcast, y no te muevas, porque aquí te vas a enterar de muchísimas cosas de la serie de Gómez Bolaños, en la voz del gran Edgar Vivar, esto es La Taquilla. Para mí es un gran gusto recibir aquí a una leyenda de la actuación, y de la comedia, y de muchos otros géneros, el maestro Edgar Vivar. Un aplauso para Edgar. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Salúdame, por favor. Eso de ser leyenda. Caramba, ¿cómo se siente? Este, con una responsabilidad muy grande, no, no. Sí eres, sí eres. Es parte del trabajo, nada más. Te voy a decir porque eres una leyenda para mí. ¿Por qué? Porque está probado, totalmente probado, que superar la época de los personajes que inventó Gómez Bolaños es muy difícil. Y está probado en los demás, no en ti. O sea, tú sí lograste reinventar una carrera, más allá del personaje, y eso es lo que está gruesísimo, eso es admirable, Edgar. ¿Sí lo habías pensado? Sí, sí lo había considerado, y de hecho esa fue mi meta. No sé si la haya conseguido, cuando tú me lo dices, pues me hace sentir una íntima satisfacción muy reaccionaria, pero pues es una batalla cotidiana, todos los días. Vi a Carlos Villagrán en un festival, creo que en Perú, haciendo un Kiko. Es como que no hubieran podido sacarse el personaje, ni María Antonieta de las nieves. O sea, fue tan fuerte que no hay manera, y tú, para ti fue un paso en tu carrera de actor que no se quedó allí, sino que te fuiste a otra parte. ¿Cómo lograste hacer eso? ¿Cómo se hace eso? Mira, yo no voy a dar la fórmula del agua caliente, ni descubrí el hilo negro, es una decisión personal. Mis amigos, mis compañeros decidieron seguir con el personaje y seguir explotándolo, yo no, porque cuando se terminó el programa me deprimí mucho, me dio mucho coraje primero, cuando se terminó el programa. Y lo primero que hice fue analizar, quizá por formación profesional yo estudié medicina, entonces haces una semiología. Una cosa forense. Sí. Ándale. Sí, sí, empiezo a hacer, bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis capacidades y mis limitaciones? Entonces no me iba a lanzar yo para ser este galán de telenovela. ¿A la política? Este. O sea, cierre ese piano y no me toques esa tecla. Entonces, primera parte de la receta es análisis. Sí, tranquilízate, o sea, sufre tu crisis, porque hay una crisis, tiene que ser. Entonces, hay un, pues sí, un descontrol, un desconcierto, una, una, vamos, los greos le llaman catarsis, ¿no? Entonces tú hacer catarsis en todo esto. Y una vez ya que lo drenaste, entonces sí, analizar serenamente cuáles son tus, dónde estás parado, qué es lo que quieres. Porque mira, yo, yo, no solamente en México, ¿eh? O sea, Gary Coleman, ¿te acuerdas? Claro. Este muchacho que, este señor que hacía Different Strokes, ¿no? Claro. Murió con el personaje puesto. O sea, vaya, Mick Jagger va a morir con el personaje puesto, ¿me entiendes? Hay de, hay de personajes a personajes. Desde luego. Es cierto. Pero un actor que sobreviva, por ejemplo, este James Gandolfini, después de Los Soprano, hizo una película en donde la gente lo seguía viendo como Tony Soprano y después murió, lamentablemente. Pero, pero, de algún modo, tampoco llegó el momento del gran personaje que nunca se pudo sacar de encima. Pero tú hiciste cine en España, una vez, este, yo creo que ese fue el gran rompimiento, ¿no? El cine en España fue como cuando de repente fue así de, ok, aquí se paramos a avivar de todo el resto de esta historia, ¿no? Y de ahí para el real. Sí. ¿Tú sabes cuál fue el reto mayor? ¿No? Comenzar, no hay público, a los productores. Ah, a ver, cuéntame eso. Sí, te tenía que, mira, este, le decía, pues, este, voy a ver un par de productores ahí. Le dije, pues, ¿en qué te puedo ayudar? Este. Uno de ellos sí me dijo, mira, estás muy visto. Pues sí, pero hay mucho que ver todavía. Véale, es que estás en pantalla todavía. Pero el programa ya se acabó. Pues sí, pero la repetición es. De veras, ¿eh? No, 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 o sea, es que yo te lo creo, lo entiendo, lo sé, sé cómo piensas, sé cómo funciona, pero no es adecuado, ¿sabes? Pues no, pero es la realidad. Entonces dije, bueno, tengo que buscar nuevos horizontes y hacer cosas diferentes. Pues lo lograste increíblemente. Me fui a Sudamérica, me fui a España. Pero no seguiste la misma línea. No. Nunca. No repetiste el mismo camino. No lo volviste a caminar, Edgar. No, 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 no. Y sí es importante, porque en cuanto lo vuelves a caminar, haces lo que la gente quiere que hagas. Sí. ¿Sabes? Sí. Y entonces es como que pierdes parte del control. Totalmente. De esos, mira, antes dije de la catarsis, entonces es darte cuenta que es lo que quieres. Entonces yo no quería seguir siendo señor Barriga y ñaño toda mi vida. Hubiera sido lo más fácil. Es mi zona de confort. Claro. Es mi zona de confort. Claro. Por otro lado, soy consciente de que no voy a borrar en el inconsciente colectivo 25 años de permanencia de un programa que se transmitió en más de 30 países. Es que ahorita que está el internet o que están las cosas por internet, yo veo la serie que hizo Villagrán con Valdés. Sí, aquí y en Venezuela. En Venezuela hicieron una serie. Sí, cómo no. Se llamaba Federico en lugar de Kiko y Ramón existía en esa serie y eran como fragmentos y era una cosa muy, 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 muy rara de ver. No, sí, sí, era muy rara porque era trasplantar un par de personajes muy entrañables en un entorno muy venezolano, este, con, con, este, con ellos dos ahí aislados en medio de una, de una isla totalmente convencional. Sí, porque les pusieron a los personajes, se los volvieron a hacer. Muy parecidos. Este, intentaron otra vez lograr hacer eso. No funcionó de la misma manera. Este, pero realmente sí, este, ha sido toda una larga carrera de aferrarse al pasado. No puedes estar eso. Sí puedes, claro que puedes, es muy claro que puedes. Decisión personal. Pues sí. Lo que tú has hecho ahora. No, bueno, claro, por supuesto, pero al final de cuentas, este, a mí me da mucho gusto porque tú eres un actor y además un gran actor y un actor que lo ha demostrado. Hay opiniones. No te metrabes, no te metrabes. No, no, es que eres un gran actor. Bueno, esta es la mía, yo creo que tú eres un gran actor. Muchas gracias. Realmente lo creo. Y principalmente por esto, principalmente porque tienes tanta actuación en ti que eres capaz de enseñarle a la gente algo que no es lo que la gente quiere y aún así le gusta. Ahorita estás en tres proyectos, ¿no? Me decías que son cuáles. Estoy en la, como asesor en la biopic de Roberto Gómez Bolaños. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Ahí va, ahí va. Estoy autorizado a decir que ya casi terminaron de hacerla. ¿De grabarla? De grabar. Sí, filmarla. ¿Firmarla? Y yo hago un cameo, un cameo de, el personaje es un director que es, ahora se me escapa el nombre, pero fue el que bautizó a Roberto Gómez Bolaños como Chespirito. Ya. Es Agustín Pedelgado, es el director, que dirigió algunas películas que tienen cierta, cierta notoriedad dentro de la época de oro del cine. Hizo Ladronzuela, que fue la que lanzó a la fama a Blanquistela Pavón. Ese señor la dirigió. También dirigió, este… Sí, pero es mucho el arco de tiempo, ¿no? O sea, digamos que, este, ¿aquella película de qué año es? Ladronzuela es de 1950. ¿Y está dirigiendo ahorita, en 2024? No, 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 no. Quizá no me expliqué yo bien. Este señor estaba, fue el director de varias películas de Capulina, donde Roberto Gómez Bolaños era el, este… Ya te entendí otra vez, ya te entendí otra vez. Tú estás haciendo el papel… Que hacía Agustín Pedelgado. Que hacía ese personaje. Entonces, en la serie tú vas a intersectar con Roberto Gómez Bolaños por ahí de 1960. 60 y tantos, ¿no? Más o menos, sí. Porque Roberto Gómez Bolaños escribía para Capulina, escribía los guiones. Entonces, y actuaba de pronto, también apareció por ahí. Sí, cómo no, en varias películas. Entonces, el papel que tú vas a hacer va a ser del productor… Del director. Del director que le dio a Chespirito el nombre de Chespirito. Exacto. Como Shakespeare chiquito. Exactamente. Esa es la anécdota. Esa es la anécdota. Tú eres el Chespirito. Tú estás en la biopic de Roberto Gómez Bolaños, pero no estás como… No estás ni cerca de lo que… No. Estás haciendo lo que se hace. Estás haciendo un cameo adorable de otra persona que está en contacto con Roberto. Está muy bonito. Tu papá, tú lo pescaste muy bien. Es un juego de espejos. Por eso acepté hacerlo. Es un juego de espejos. O sea, yo estoy adentro de una… Una realidad adentro de la realidad. Adentro de la otra realidad que se está construyendo. Ese es el chiste. Claro. Eso es lo que se hace cuando se hace bien. Cuando no se hace bien, quién sabe qué suceda. Sí, sí. Si fuera muy Hollywood, inventas un personaje que estuviera conectado de alguna manera. Pero no, es muy buena solución. Una pregunta. ¿Qué plataforma va a pasar esto? No se va a gustar. No le digas a nadie, pero es… Ok. Ok. ¿Y no debo decirlo? No. ¿No lo debo? No. Ah, entonces es… Ah, ok. Pero no lo debemos decir. No lo debemos decir. Muy bien. Entonces la biopic de Roberto Gómez Bolaños. En ese estoy. Ok. Está bien. Entonces, este… Y hay un personaje ahí que interpreta a Gómez Bolaños, que yo lo hubiera traído a su fotografía, es de un nuevo actor. Sí, sí, sí. Este, que se llama Pablo… Pablo algo. La sabada. Sí. Lo vi. Se ve impresionante ese muchacho. Hicieron una labor de caracterización realmente notable. Le colocaron prostéticos que no se notan clavecimiento. Le han depilado las cejas. Un detalle que muy poca gente, yo creo, va a notar, pero, en fin. Roberto tenía el hueso frontal sumamente prominente, según Lombroso, de gente inteligente, ¿no? Claro. Entonces le han afeitado la mitad de la cabeza. Y, sí, cuando yo lo vi durante el proceso de maquillaje, me brincó un poco. Pero ya después, cuando terminaron y todo, es que te diré, yo no conocía a Roberto en esa época, en esa edad, porque la historia abarca hasta 1989, por ahí. Ah, ¿y termina? Sí, sí, sí. Ok. Otra cosa que… Esa es otra cosa interesante. Termina justo en la marcha de la solidaridad. Ah, anda. En el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Tal cual? Y la marcha de la solidaridad después del temblor del 85. Eso fue en Colombia, que nos invitó el presidente Julio César Turbay, que fue algo inusitado, porque la gente pagaba por entrar a marchar, por salir a las calles a saludarnos. Entonces daba un óvulo y se recaudó mucho dinero. Y, por otro lado, nunca hubo tal afluencia de personas durante los años que se hicieron la marcha de la solidaridad. En Colombia. En Colombia. Y esa marcha de la solidaridad era solidaridad con los más necesitados. Sí, sí, la primera dama era una iniciativa de la Lidia Quintero de Turbay, se llamó esta señora. Y gracias a que ella se hizo mucha obra social y ella ideó esto de la marcha de la solidaridad. solidaridad, pero de todos los que invitaron, los que más atrajeron gente a la calle, fuimos nosotros. Fue muy bien. Entonces ahí termina la bioserie y creo que va a ser interesante para muchas gentes, para muchas personas. Ver aspectos desconocidos de Roberto, algunos están novelados. Y ya no quisiera yo abundar sobre esto porque no debo hablar nada acerca de la... Pero lo más interesante, Edgar, es que estás dentro de la serie y creo que probablemente seas el único actor de aquella época que está dentro de la serie, ¿no? Tengo entendido que no. No, va a haber otros más. Por lo menos una persona más. Una persona más. Creo que ya sé quién, ya lo había dicho. María Antonieta, pero bueno. Sí, sí, sí. Y que también es muy interesante, es como muy raro, ¿no? Es como, wow. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que menos esperábamos. Es un juego de espejos, ahí hay un círculo, la vida te sorprende, la vida te sorprende. Sí, sí, sí. Pero bueno, por eso va a ser interesante, te reitero, va a ser interesante para el público. Fantástico. Ahora, ese es uno de los proyectos, este. Y el otro proyecto que en el que estás... Sí, es que a mí me impresionó ver la caracterización. Sí, sí, trae el prostético en la nariz, tiene las cejas depiladas. Pero lo demás, es buen actor. Lo hacen muy bien. Ahí están, porque esto fue, salió la fotografía en Instagram y es... ¿Viste la serie de Pedro Infante? Sí. ¿Verdad que es buena? Sí, tiene algunas cosas. A mí me gustó mucho. Yo me la pasé muy bien viendo esa serie. Y también tiene un actor nuevo. Pablo, no. Bueno, mira, ni siquiera nos preocupemos, porque en estos tiempos es verdaderamente difícil acordarte de las personas. Pero también hay nuevos buenos talentos dando vueltas jóvenes que no nos imaginábamos de dónde iban a aparecer y están apareciendo por todas partes. Dentro de mi gusto, perdón, y tengo que hacerlo, quizás les faltó un asesor histórico un poquito más puntilloso. Ya. Está bien hecha la recreación histórica, pero la gente se comunicaba de larga distancia por teléfono como... Ah, ya lo digas más, ya lo digas más, ya lo digas más. Bueno, ok. Pero también el lado de la ficción no lo puedes evitar. En toda serie, en todo lo que pasa, hay un lado enorme de ficción, enorme de ficción. Y pues, así es, ¿no? Y hay cosas que se te van ahí. Claro. Al mejor, al mejor cazador se le va una leyenda. Pero no pasa nada. Esperemos que pase. Bueno, no sabemos ni cuánto va a estrenar esto, así que tú sí sabes, ¿verdad? Ya no lo vas a decir. No tengo idea. Bueno, y el segundo proyecto en el que estás hablando es un tolaje, ¿no? Estoy en la cuarta entrega de mi villano favorito, que es, en mi opinión personal, es la más divertida. Pero no había desaparecido tu personaje. Sí, pero la ficción sí regresa en un capítulo y luego se quema la cara y reaparece después por otra actriz con otra voz. Bueno, está bien, son películas. ¿El doblaje te ha dado mucho, no? Sí. O sea, te metiste a ese mundo y luego ya no te saliste. Pues no me dejan salir. Mira, me tocó vivir, muy al principio de la carrera, hacer doblaje en esas épocas históricas donde estábamos todos los actores enfrente de un monitor y con un solo micrófono. Y todos interactuando ahí al mismo tiempo. Entonces, si alguien se equivocaba, podríamos grabar todo otra vez. Pero, claro, eran mis pininos. Pero me tocó ver a verdaderos monstruos. Y después, con el tiempo, volvimos a trabajar ya a otro nivel. Pero me tocó ver al Tata, por ejemplo. El Tata que era... Jorge Arviso, el Tata. Jorge Arviso. Que doblaba 27 personajes. Todos, Don Gato, casi todos. Sí. Y estaba al mismo tiempo haciendo todas las voces. Hacía Pedro Picapiedra y Pablo Mármol al mismo tiempo. Casi. Sí. Y hacía Benito Bodoque. Y hacía toda una leyenda y una institución. Un maestro. Yo lo aprendí mucho. Sí. Pero había Miguel Ángel Ferriz que hacía la voz de Alfred Hitchcock. El que hacía... ¿Cómo se llamaba? Julio Lucena que hacía a Teli Zavaraz en Kojak. Sí. Y que Kojak, el personaje o Teli Zavaraz, el actor en Estados Unidos, dijo que él nunca había tenido una voz tan bonita como la de su doblaje. Le digo que se hubieran levantado cualquier... Julio Lucena, para que lo ubiquen, él doblaba al inspector Matute en Don Gato también. Bien. El actor de doblaje es algo que... Perdón, perdón. No, es que me quedé pensando porque también hice doblaje con él. Julio Lucena fue, curiosamente, yo hice un comercial al principio de mi carrera y él fue el que me puso la voz. Y siempre nos saludábamos y él me llamaba Señor Mali porque era el personaje. Pero el que dobló la voz de Kojak era Víctor Alcocer. Víctor Alcocer, sí es cierto. Y que hacía también la voz del águila de un banco que ya no existe, que era Serfín. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ándale, sí. Una voz profunda. Y luego los de los cigarros, estos rojos que hacía... ¿Cómo se llamaba? Estamos en el Jaime hoy. ¿Cómo se nos puede olvidar Rochón? Enrique Rocha. Rochón. Enrique Rocha hacía, venga al mundo. Bueno, pero qué voz tenía ese hombre. No, qué voz tenía, qué voz. Pero además así... Hola, hola Edgar. A mí me encanta porque un día, Rochón, en paz descanse, ves que le gustaba tomar sus whisky. ¿Dónde firmo? Pero diario. O sea, él tomaba todos los días y tomaba hasta cierto nivel. Entonces un día volteé y me dice, mira, René, así con esa voz. El truco de esta vida es siempre andar flameadón. Y yo dije, ¿es serio, maestro? Dice, claro, siempre debes estar flameadón. ¿Qué? ¿Qué filosofía? Con esa voz. No, y lo ves haciendo el proceso de Cristo. Porque hizo el proceso de Cristo. Flameadón. Flameadón, claro. ¿Sabes quién es igual? Al Pacino es igual. Ah, bueno. Al Pacino es igual. Al Pacino me acuerdo haber ido a ver el mercader de Venecia en una obra en Nueva York. Sí. Y cuando salió el productor Alejandro Gou y yo fuimos a una firma. Y yo me acerco al Pacino y dije, órale, este viene flameadón. Es flameadón el señor. Pues su estado natural. ¿Viste lo que hizo en el Oscar? Sí, estaba flameadón. Yo lo vi flameadón. Pero así era, así decía. Y se la pasaba tan bien ese señor. Yo creo que se la pasa muy bien. Todavía. Sí, sí. Fíjate que, bueno, ese es el segundo doblaje. ¿Y el tercero? Bueno, el tercer proyecto en el que estoy ahora involucrado es Vecinos. Vecinos, claro. Televisión, doblaje, biopic. Es que, Edgar, estás completísimo. ¿Te imaginabas que ibas a llegar a esta parte de la vida con tanto trabajo? No. Es más, no pensaba que fuera a llegar a esta vida. O sea, sí, yo pagué por adelantado. Estuve cuatro veces en terapia intensiva. Mal. Mal, 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 mal. Tengo cinco esténs en las arterias coronarias. En fin, un montón de cosillas. ¿Pero qué te llevó a la terapia intensiva? El exceso de la comida. Tuve dos tromboembolias pulmonares. La primera fue en Perú y la segunda llegando aquí a México. Me salvaron la vida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Mi reconocimiento, mi gratitud y pues les debo la vida ahí. Yo llegué muy mal. Mal, 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 mal. Y bueno, pues es consecuencia de malas decisiones porque esa es la vida. Yo creo que muchísimas personas en este mundo luchamos contra la ansiedad que nos lleva a comer a lo bestia. Pero entonces, si no, es que sí, porque uno también tiene que entender que cuando uno come así es por una ansiedad. Es definitiva. Que te carcome por dentro. ¿Y a ti por qué? ¿Por qué tanta ansiedad? Yo estoy estudiando en mi caso. ¿Por qué? Pero en tu caso, ¿por qué? Y nos decantamos al principio de esta conversación. Es una decisión personal tomar tu adicción. Porque voy a hablar de mí, de mi adicción a la comida. Tomarla por los cuernos así y hacer un análisis totalmente frío, descarnado y objetivo. Que esto no es más que el síntoma de un problema emocional que no había yo resuelto durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, lo paliaba con comida y, pues, por el temor a enfrentarme a la verdadera causa, no, mejor. Además, la comida siempre estaba ahí, ¿no? Ese era mi caso en particular. El exceso, pues, una cosa lleva a la otra. Entonces, hasta que no, realmente, primero, sufrir las consecuencias del exceso de la comida. En mi caso fue la tromboembolia pulmonar. Yo tenía ya problemas de respiración, tenía que usar un aparato para poder respirar en la noche. Tenía apnea del sueño, muchas cosas. Voy a hacer aquí un muestrario de enfermedades. Pero la causa principal de esta actitud desmesurada con la comida, pues, era un problema emocional. Fíjate que hay una película con Michael Keaton en la que al principio están hablando de adicciones, ¿no? Y entonces, al principio aparece un hombre que dice, uno cree que no tiene problemas. Si yo creía que no tenía problemas con la cocaína, ¿no? Hasta un día en que me vi chueca la nariz en el espejo y dije, voy por un martillo. Entonces, voy por un martillo. Y se estaba arreglando la nariz en el espejo. Y entonces dice que de repente se vio con el martillo la sangre y dijo, algo está mal. O sea, algo no está bien conmigo. Que llega hasta ahí el asunto. Y tú, en tu caso, ¿cuándo te diste cuenta que ya no daba para más? Que no daba para más. Siempre hay un momento en el cual te das cuenta y las cosas cambian. Se llama tocar fondo. Eso. Y tú, ¿te acuerdas cuándo fue eso? Perfectamente. Perfectamente. Te lo cuento cada año. Digo, si quieres. No, no, en Los Ángeles. En Los Ángeles estaba. Y me desperté, estaba yo tirado en el suelo. Dentro de la apnea del sueño que tenía, había dejado de respirar. Me caí al suelo. Y el golpe me hizo despertar. Desperté. Estaba a oscuras la habitación. Y primero, no sabía dónde estaba. No me acordaba dónde estaba. Después razoné. Que en Los Ángeles trato de prender la luz. Y prendí la luz. De enfrente de mí estaba el clóset que tenía un espejo. Era un clóset placar con un espejo de cuerpo completo. Y me vi, me vi la cara y no me reconocí. Porque tenía la esclerótica, lo blanco de los ojos, negro. Negro. No tenía oxigenación. Mis labios. Morados. Negros, totalmente. Esto es importante. Esto es importante porque, miren, déjenme les cuento. Esto de la apnea del sueño a veces ocurre cuando duermes boca arriba. Si tienes mucho peso, por el peso que tienes encima, se pueden aplastar los pulmones. Entonces, tuviste suerte. Más bien, Diosito, te tiró de la cama. Eso es lo que pasó. A ver, despierta. Además, la apnea del sueño, déjame decirte, es muy agradable. Es muy agradable la falta de oxigenación y te produce una somnolencia muy agradable. Claro. Y esa somnolencia te va provocando lo que se llama narcolepsia. Narcolepsia, que es una... Sí, te vas desconectando de toda la realidad y del mundo. Porque dejas de respirar simplemente. No solamente se colapsan tus pulmones, se colapsa la glotis, todo. El peso hace que no respires. Como si tuvieras una plancha en el pecho todo el tiempo. Pero es gradual, es gradual, es gradual. Y te remarco que es agradable. El momento de estar siguiendo. Así como de ya no tengo responsabilidades. Ya no tengo nada que hacer aquí, hasta luego. Que les vaya bien, buenas tardes. Y Diosito llega y te dice, adivina qué, pum, me caíste en la cama, estás boca abajo. Respira. Sí, sí, sí. Pero no, hombre, qué bárbaro. Qué momentos, ¿no? Qué cosas. Sí, contado es muy bonito. Contado, sí. Contado es una cosa que bueno. Porque además tiene un lado de alegría, porque no estoy yo bromeando. No te tocaba irte. Pero la sensación, la conciencia, cobraste conciencia de que tu vida estaba en juego. Casi luego. Necesitaba haber pasado eso, para darme cuenta. Y que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo. Y ya has logrado controlar ese peso durante muchísimos años, Edgar. Sí, con ayuda del Bypass Gastric. Como dicen por ahí, hay gasido, como hay gasido. Pero sigo siendo adicto a la comida. Es que eso no se va a quitar. Pues no, pero mira, veo gente que es adicta a otras cosas, a otras sustancias, sin pisar callos. Sí. Y no la necesitan para vivir su dependencia psicológica. Pero aquí te enfrentas tres veces al día, por lo menos, a tu adicción. Ahí está. Esa es la peor de las cosas, porque no puedes dejar de comer. No, pues no. Entonces, tomar la comida como lo que es, nada más para nutrir este... Este... Este cuerpecito. Jucar el cuerpecito. Sí. Y nada más. Y nada más. Sigo disfrutando la comida. Pero como también mi capacidad gástrica está muy disminuida, entonces tengo que escoger muy bien con qué me voy a llenar, porque me llenan un santiameño. Entonces, me puedo llenar de palomitas de maíz o me puedo llenar con una... Mira, se me está haciendo... Con una picaña no, pero cupín, un pedazo de carne muy bueno. Claro. Así. O otro día, ay, esta ensalada así, o salmón, o cualquier cosa de esas. Pues a ese hecho le debemos tu vida, ¿sabes? O sea, eso de que dices, yo pensé que en una de esas no estaba ni aquí, fue cierto. No ha sido fácil, no está sencillo para nadie en la vida. Y la otra cosa que la gente luego no se da mucho cuenta es la cantidad de chamba que implica esto. O sea, sí, soy muy exitoso, sí, voy, viajo, sí, llego, hago un show, pero qué grueso, ¿no? O sea, imagínate tú ahorita, estás viajando, tomando aviones, subiendo, bajando, haciendo, actuando, poniendo... Oye, Edgar, este... Hay que admitir que es admirable. O sea, en un sentido bonito de las cosas. Oye, claro, es que hay tanta gente que se tira ahí al piso por nada. Por nada, ¿eh? Y tú estás aquí. Mira, cuando estaba yo la última vez que estuve en terapia intensiva, me dijo el médico, pues ya pasó la tercera, ¿eh? La tercera es la vencida, es la cuarta, Dios lo quiere a usted mucho. Y yo lleno de tubos por todos lados. Tiene que buscar otra manera de sobrevivir porque no va a poder seguir actuando. Entonces, pues sí, esa es su opinión, pero siempre hay una más arriba. Bueno, si usted lo quiere tomar, así me dijo el médico. Y dio media vuelta y me quedé yo solo. Solo, solo. Que a final de cuentas, tus adicciones, tus creencias, tus iluminaciones, es cuando estás tú solo. Y solo estamos. Solo naces y solo te vas a morir. Entonces, en ese estado, empecé a pensar, yo, bueno, esto es lo que me acaba de decir. Entonces le dije yo, voy a tocar aquí un tema que, pero es muy cierto, muy verdadero. Dije yo, mi poder superior. Yo no. Si tú quieres, yo puedo. Si tú quieres, nada más. No te voy a pedir que me saques y trajes. Si tú quieres, yo puedo. Y mira, hasta ahora, aquí ha querido. Y aquí estoy. Pon tu mejor disponibilidad y todo tu esfuerzo. Que si estás aquí es porque hay un mecanismo que no acabo de explicar, pero que ahí está. Y por comodidad lo asumo. ¿Eso es fe? Es una virtud. Eso se llama fe, al final de cuentas. Que es precisamente el antídoto contra la ansiedad, ¿no? La fe. Estamos aquí por algo y no estamos en el control de lo que, de nada, ¿no? Es como de nada. Sí, 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 sí. Sí, entiendo cómo interviene la fe. Oye, una pregunta. ¿Dónde naciste? Aquí en el Instituto Federal. ¿Y en qué colonia? En la colonia Juárez. ¿Y cómo eras de niño? Mira, es difícil hablar de uno, pero yo me recuerdo a mí como un niño muy solitario. Porque padecí de sobrepeso desde muchos años de mi vida, desde pequeño. Entonces fui víctima de bullying, que ahora está muy de moda en lo que no es políticamente correcto. Y entonces yo digo que he estado de moda toda mi vida porque padecí bullying. Primero por el sobrepeso y luego porque usaba yo lentes. Entonces, pues sí, sufrí eso. Pero, por otro lado, me hizo muy proclive a buscar otras cosas que no fuesen el contacto con amigos. Porque tenía muy pocos amigos. Entonces, me decanté más por la lectura, por los libros. Y, ¿qué más podía yo decirte como era niña? Era muy curioso, demasiado curioso. Y siempre estaba preguntando de todas las cosas. Y era de, ¿y por qué se dice? A veces yo creo que desesperaba. Sí, llegué a desesperar a algunos de mis maestras. O sea, tuve una maestra en la primaria que decía, a ver, una pregunta para todos, menos para ti. Así me decían. Quedaba yo aquí así. Pero cuando hacía un dictado y pasaba el pizarron a que el dictado lo escribieran, el que tenía menos faltas de ortografía. Y yo no tenía faltas de ortografía. Entonces, ¿quién pasa ahora? Y todos volteaban a verme. Y decían, pásale a llevar, pásale a llevar, pásale a llevar. Y eso me hace sentir sobrado. ¿Qué más? ¿Cómo era yo, Daniel? Estudias en la escuela pública. Sí, estuve en la escuela Abraham Castellanos. En el mero centro de la ciudad. Si con curiosidad ven una película que se llama ¿Qué te ha dado esa mujer? Ahí es. En donde está la oficina de tránsito, se alcanza a ver la película. Enfrente del jardín del Carmen. Nosotros vivíamos en el centro. Y yo te imagino como un niño muy bien portado. Como muy amable, como muy educado. ¿Sí? O eras muy travieso. Habría que preguntarle a los demás. Pues mira, creo que era hasta tímido. ¿Dónde? Creo que era hasta tímido. Entonces, siempre perfil bajo y sentarme hasta atrás. ¿Y en qué momento dijiste voy a ser actor? Porque es una decisión muy sólida y muy importante. ¿En qué momento dijiste voy a ser actor? Sí, tienes toda la razón. Siempre fui muy buen cinéfilo de butaca. Y mis abuelos, mis abuelos, mis abuelos paternos con quienes conviví mucho tiempo, porque vivíamos en la misma casa con ellos, ellos siempre iban al teatro. Y entonces, desde muy pequeño me llevaron al teatro. Voy a ver salsuelas y eso. Siempre, siempre. En alguna ocasión, y esto se lo referí yo a Plácido Domingo y se conmovió mucho, fuimos a ver Las Leandras y a mí me metieron de contrabando. Tendría yo como siete años. Las Leandras, que ahora es un cuento de hadas, en aquella época era muy atrevida. Muy atrevida la trama. Y entonces, dos cosas que realmente me tocaron el alma. Salía Pepita en Vil cantando Los Nardos, Nardos Caballero. Y entonces, fuimos al Teatro Iris, me acuerdo bien, o el Teatro de la Ciudad de México. Entonces, bajó ella hasta el público. Entonces, eso a mí me impactó ver cómo la actriz que estaba yo viendo en el escenario, bajaba y yo juraba que irradiaba luz. No, tenía un seguidor. Pero para mí, ella irradiaba luz. Entonces, me descubrió en el lunetario un niño. Entonces, se acercó y me cantó. Lleve usted Nardos Caballeros. Y es que... Y me tocó así. Era una magia muy especial. A mí me cautivó eso. Y en esa misma ocasión, me acuerdo también muy bien, Pepita en Vil dijo, Oye, estamos en manteles largos porque está aquí mi hijo Plafirín. Plafirín canta muy bonito. Anda, Plafirín sube. Y subió. Y cantó Pichi junto con ella. Y él no se acordaba. Y cuando se lo dije, tú estuviste ahí. Placidín Domingo le decían Placidín. Plafirín para decir Placidín. Placidín. Oye, pero bueno, a ver, entonces lo que yo... Ok, ahí va. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuando estaba yo en la prepa. Es que hablo mucho. No, es que está muy bien. Porque lo que yo ubico de esto es que todos los grandes actores y las personas que se dedican a esto en gran nivel, como que están un poco locos en el sentido de que cuando voltean y ven a esta actriz que irradia a luz, se meten por esa puerta y ya no salen, ¿sabes? O sea, es un estado de locura. Y lo que haces es provocar tú esa locura en los demás y que te vean como algo especial y diferente, que sí lo eres y que realmente tú estás... O sea, es como que en el mundo real no puedo vivir, no puedo estar aquí, no le entiendo, pero en este sí, en este lugar de fantasía donde puedo yo inventar lo que soy, ahí sí quiero estar. Y esa es una cosa que he oído muchas veces. Puede ser, puede ser. Pero también es como si fueras llamado a eso, ¿sabes? Sí, 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 el actor nace o se hace. ¿Y qué me ibas a decir ahorita? Nada, de cuando estaba yo en la prepa que tenía que llevar una actividad estética y yo, por lo que iba, era por la fotografía, me gusta mucho la fotografía. Y cuando me requirieron que llevara una actividad estética, descubrí que, igual que yo, había muchos compañeros que estaban con esa falta de créditos de actividad estética. Y el único lugar donde había, en la única clase donde había cupo era en teatro. Me metí a fotografía, o sea, apliqué para fotografía, estaba lleno. Luego fui a modelado, no, no, no era para mí. Pero es que en teatro, además, en la prepa no era continuidad de tu misma primaria, ¿verdad? No. No, porque en la prepa, donde también podías haber sido rechazado y medio buleado, cuando te vuelves actor, te vuelves admirado, ¿no? Te vuelves como que generas una especie de pantalla entre tú y el resto de la humanidad que te protege. Puede ser, puede ser. No lo había visto yo así, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo de que el maestro de teatro no me cayó bien. Porque era... Y luego hemos sido magníficos, amigos. Hablo de Gonzalo Correa. Gonzalo Correa, que tiene récord bienes de haber interpretado a Juan Tenorio, no sé cuánto. Pero, pues, era así un poco sobrado él y, además, todas las compañeritas, ay, Gonzalo Correa. Entonces dije, este tío. Fui a la primera clase y ya no regresé. Y después me... Él fue el que vio la... Quizá vio eso que tú mencionas. Yo decía que me iba yo a sentar hasta atrás, porque me iba por cubrir la materia y, al mismo tiempo, empecé con curiosidad, pero no quería yo participar. Entonces él me dijo, a ver, el gordito ese que está atrás, pase para leer. No, no, maestro. La próxima, pase a leer. No, no, si me permite la próxima. Y ya no ríes, ¿eh? Entonces, pues, me mandó a decir que si no, iba y entonces me borraba. Y siempre me refiere que tanto me robó para que subiera que ya no me volví a bajar. Y fue cierto. Eso es cierto. Descubrí quizás mi verdadera vocación. O sea que Gonzalo Correa estaba dando clases en una prepa. Así es. Uy, y eso... Siempre pasa, ¿no? Hay que hacer otros oficios a parte del actor para poder salir adelante y pagar la renta. Pero te das cuenta, ¿no sientes como que ya hablando de fe como que te lo mandaron? O sea, como que de repente todas estas circunstancias ocurren para que Edgar Vivar se encuentre con Gonzalo Correa en una prepa. Y el hombre ve al talento y diga, a ver, muévase, ¿no? Si no, no te mueves, ¿no? Entonces, eso también es como muy sorprendente de pronto en la vida, ¿no? Sí, sí, es curioso. Nunca lo había visto desde esa manera, pero pues ahora ya a la distancia ya casi al final creo que sí. ¿Tú sientes que estás en el lugar en el que tienes que estar, en el que debes estar, en el que te corresponde? Hoy sí. ¿Y cuánto te costó llegar a ese momento? Valió la pena. Valió la pena. Muy bien, Edgar. Oye, ¿cuántos años llevas conviviendo con la gente de manera tan personal? 54 años. 54 años de contacto con la gente. ¿Por qué es eso, no? O sea, una vez que logras entender que al actuar haces un contacto con las personas muy diferente, pero muy diferente al que hace cualquier otra cosa, empieza un proceso como de curación tal vez. Desde luego que sí, es terapéutico. Pero que puede durar años también. Sí, sí, es terapéutico, es un retroalimentación, es un feedback. Tú puedes inspirar, inspirar a la gente que tienes enfrente y ellos te retroalimentan a ti a dar lo mejor de ti. Tú dirías que a lo mejor durante la vida uno siente que no es una vida de plenitud, pero tú dirías que cuando llegue el momento que nos llegara a todos de partir, ¿saldrás de aquí pleno? Yo creo que sí. Yo estoy... Ayer estaba leyendo a Amado Nervo. Vida, nada me debes. Sí. Vida, estamos en paz. Y es la mejor manera de poder sobrellevar este caos. Y mientras tanto, disfrutando todo lo que haces. Uy, cómo no. En lo cual, además, me decía Susana Alexander el otro día, tú ya no le tienes que probar nada ni a ti mismo. Ay, pues maravilloso. Esa lucidez, esa claridad que te da la paz. Susana Alexander, tú y yo la conocemos hace años. Pionera de la televisión mexicana. hija de un talento descomunal que fue de su mamá, brígida. Yo la conocí a Susana, chiquita, bailando, apareciendo. La primera imagen que apareció en Televisión a color era ella, aquí en México. ¿En serio? Bailando, sí, sí, sí. Alguna vez se lo comenté. Tú estabas allí, no, pero yo te vi. Es que ya es mucho tiempo esa manera de hablar, esas hojillas que se prenden. Pero volviendo a eso, la lucidez que te da ya la... No probarle nada a nadie, ni a ti mismo. Así es. Y así es. Y es un... Mira, yo te mencionaba de inspirar a la gente. Susana Alexander ha inspirado a muchos, a todos, nos ha inspirado. Es una mujer que no ha dejado de trabajar y ella se reinventa en cada espectáculo. Y reinventa y tiene una... una capacidad creativa y llega a esa luz y dice, ya no quiero hacer esto, estoy muy cansada y no puedo rendir. caramba. Y no se aferra a nada. A nada. Wow. Ese estado de iluminación que envidia. Ay, mi querido Edgar Vibar. Bueno, debo decirte que te quiero mucho, que te agradezco muchísimo, pero muchísimo que estés aquí. No. Este, que realmente, este, tengo varios, muchos años de conocerte. Creo que es algo que siempre le agradecería a Horacio Villalobos habernos presentado. Este, y te admiro muchísimo. Y la gente que está allá afuera te quiere muchísimo y te admira muchísimo. O sea, en ese sentido, sí, ese objetivo sí se cumplió, ¿sabes? Ah, caramba. me emociona mucho tus palabras porque es mutuo. Hombre, eres un amor, Edgar. No, no, no. Nada de eso, nada de eso. Bien ha valido la pena, bien ha valido la pena y contar con tu amistad y verte aquí haciendo lo que realmente te gusta porque esa es la vida. Sí. Tratar de hacer lo que realmente te gusta. Sí. Nada más. Edgar Vivar, gracias. Gracias a ti. Te quiero mucho, Edgar, gracias. Damas y caballeros, es la taquilla.